Las fiestas de la Magdalena del 2008 serán las más tempraneras de la historia. Hará frío, hará menos frío o inclusive se prevé una ola siberiana de bajas temperaturas. ¿Cambiaría usted el formato de las fiestas de la Magdalena? ¡Gracias! ¡Gracias! Jesús López valora en 100.000 euros las pérdidas durante las fiestas. El debate sobre el cambio de fechas llega a la calle con el pásalo del móvil. El Magdalena Vítol Taurino se aplaza una semana. La lluvia empaña el ambiente festivo y obliga a suspender actos. La Magdalena del 2008 será la más temprana de la historia. La Magdalena Vítol Taurino Yo creo que a mí me gusta lo tradicional y las fiestas no se deberían mover porque si la tradición dice que el tercer domingo de cuaresma llueva, haga frío, todos los castellenses debemos subir a la Magdalena aunque sea en el mes de enero. Referente al tema de lo de la Magdalena, mi opinión es dejarlo de forma tradicional. El tercer domingo de cuaresma es el que se tiene que hacer. Si cae un poquito antes o un poquito después y pasamos más frío, la gente de Castellón somos duros y lo aguantaremos. Bueno, sobre esto del cambio de fechas en la Magdalena, unos sí, otros no. Hay unas cosas que son para mirar, para ver y para eso. La gente tiene que reunir, tiene que hablar, pero no... Yo soy partidario de que la fiesta de la Magdalena sea siempre una temporadita que es un buen tiempo, como por ejemplo, como ha sido de costumbre en marzo o incluso... Es que, por ejemplo, en los cambios de la fecha la gente es muy gracia, por eso que dicen que si era la fecha institucional, que si bajaron de no sé dónde, que si... bueno, pero ¿cómo iban a bajar si arriba no había nadie? No bajó nadie. ...y no tienes que ver cuando cae, los 40 días para adelante y para atrás y siempre te cae. Yo no sabría muy bien cómo definirme. Personalmente preferiría que tuviera como San José, San Josep, siempre es el mismo día, las fallas son el mismo día, pues la Magdalena igual. Bueno, opinando sobre el cambio de fechas de la Magdalena, pues yo creo que habrá gente que pensarán de diversas maneras, ¿no? Hay quien dice que hacer el tercer domingo de Cuaresma, eso fue un invento, vamos, no un invento, sino... De matemática, ¿eh? Y entonces quería... ¿Por encargo? Muy bien, que quería un cuadro matemático, abstracto, pues yo... Y por lo menos he cogido la alipse americana esta Magdalena. ¿Y ahora opinanos sobre el tema de la semana pasada? ¿O mantener la fecha? En fin, ¿tú qué opinión tienes al respecto? Hombre, que me parece una estupidez, si cae así, normal. Es igual, que la Magdalena se haga en diciembre, que se haga... A mí me parece una estupidez. ¿Te da igual? A mí, claro, a mí sí. O sea, ¿tú lo mantendrías siempre? Claro, no lo sé. Es de la gana, coño. Lo del vinillo es igual, en diciembre que en septiembre que me cae. Lloviendo o con nieve, joder, es absurdo esto. Pues sí, cambiaría las fechas cuando hace mejor tiempo. La gente se luce más, se puede salir mejor a los sitios y pasarse en lo mejor. Yo sí que lo cambiaría. Como ven, el tema de las fiestas de la Magdalena tiene controversia añadida. La religión, asuntos de empresa, intereses sociales... Pero aún nos queda mucho. Sigan el Dabeo Alquerrer, que quedan más opiniones. Opino que las fiestas tendrían que ser una semanita antes. No... ¿Para qué? Para que haya más fiestas, mejor, ¿sabes? Una semana más. No, no, pero así está bien mejor, así es. Así, claro, hombre. Así se junta mejor con la Pascua y guay, fiestas a tope. Claro. ¿No? Sí. Si fuera por mí, haría Magdalena todo el año. Y las haría ya ahora mismo, Magdalena y Magdalena para todo el año. Esa no es la pregunta. Sí. Y la fecha, la fecha, la fecha cuando antes mejor, que tengo ganas ya de que sea. Cuando se la pueden hacer ahora, mejor. No, 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 no. ¿Qué es lo que se llama Magdalena? Respecto al posible cambio de fechas o una alternativa de cambio de fechas a las fiestas de la Magdalena, mi opinión es no y es una opinión rotunda y clara y argumentada en base a una serie de temas. Primero, el peso de la tradición es fuerte, nuestras señas de identidad, las señas de identidad de las fiestas se basan precisamente en el tercer domingo de cuaresma. Conjunturalmente o circunstancialmente, esa cuaresma puede ser más alta o más baja. Este año, pues vendrá la cuaresma muy pronto y por lo tanto, bueno, esa tradición hay que mantenerla y hay que, bueno, pues conservarla. Después, otro argumento importante, bueno, pues que muchas de las fiestas del calendario nacional, tanto Semana Santa como Carnaval, dependen también de la cuaresma. Bueno, pues el Carnaval de Cádiz, el Carnaval de las Palmas de Gran Canaria, son fiestas de calendario. Bueno, mi no es eso rotundo. Pues ya han podido ver, estimada audiencia de Televisión de Castellón, es un tema con mucha carga emocional, social, cultural, festiva, lógicamente, porque era el tema principal y objeto de debate, pero hay tantos argumentos que han intervenido, tan dispares. Sería difícil hacer una valoración conclusiva al final de este espacio, de este programa, de esta Beu al Carrer que han podido disfrutar hasta ahora. Yo podría un poco apuntar que, por lo que nos han dicho nuestros interlocutores, los argumentos de pro, de aquellos que están por el cambio, tienen sentido. Tienen, la verdad es que tienen raciocinio. Ahora, como me gusta decirles desde aquí, sean ustedes jueces y parte y saquen sus oportunas conclusiones. Yo creo que es lo más óptimo y mejor que les puedo trasladar. Hasta la próxima semana, la Beu al Carrer. ¡Gracias!